Al encabezar una gira de trabajo por el municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Manuel Velasco entregó apoyos por seis millones de pesos a mujeres de 12 municipios prioritarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través del Programa de Inversión Productiva de Alto Impacto para Madres Solteras, a fin de continuar impulsando a chiapanecas emprendedoras y garantizarles igualdad de oportunidades. En este sentido, el mandatario explicó que en su administración las mujeres forman parte fundamental para el desarrollo de Chiapas, por lo que se tiene el firme objetivo de continuar respaldándolas con el apoyo del gobierno federal. Estamos decididos a seguirles apoyando para que tengan una actividad productiva y con ella puedan atender la alimentación de sus familias y obtengan también un ingreso adicional para sus hogares. Estamos seguros que sabrán aprovechar muy bien estos apoyos y que nos harán rendir buenos frutos. Asimismo, Velasco Cuello les otorgó insumos agrícolas, además de entregar seis invernaderos de jitomates que beneficiará a 260 madres solteras de municipios indígenas, para que puedan tener una actividad productiva y obtener un ingreso extra para beneficio de sus hogares. Finalmente, el Ejecutivo Estatal anunció que se focalizarán más recursos para el crecimiento de los artesanos de este municipio a través del Fondo de Apoyos a las Artesanías, que se dio a conocer desde la semana pasada.